Muy buenas noches. El día de hoy hemos sido testigos del respaldo masivo de la ciudadanía de Lima a una de las promesas de la campaña electoral, la reforma y el reordenamiento del transporte público. Esta casi unanimidad ha enfrentado un paro orientado a bloquear las reformas del transporte urbano. El pedido de los organizadores del paro era suspender la ordenanza del bus patrón y suspender la ordenanza 1534 que establece la tabla de sanciones que se hacen para modificar el transporte caótico que tenemos en Lima. Se ha producido una paralización de un sector minoritario del servicio público. En algunas zonas periféricas el efecto se sintió con intensidad. La Policía Nacional del Perú ha cumplido cabalmente su papel. Al jefe de la séptima región, al general Javier Sanguinetti, le agradecemos haber cumplido con responsabilidad esta gran tarea. Se han movilizado 5.500 efectivos y 140 efectivos de la DINOES y han respondido con prontitud para desarmar los piquetes y evitar las pedradas dirigidas a vehículos y personas, todo dentro del más irrestricto respeto del derecho de todos. A los usuarios del transporte queremos confirmarles que no habrá marcha atrás y que tomaremos todas las decisiones necesarias para descontaminar el aire de Lima, evitar los maltratos al usuario y acabar de una vez por todas con la piratería y la informalidad. El fin del caos del transporte urbano se inició el día de hoy y mañana someteremos al voto la ordenanza del bus patrón en el Consejo Metropolitano de Lima. Quiero decirles también a todas las empresas cuyos vehículos han sido afectados que se tomarán todas las medidas orientadas a establecer responsabilidades. Sabemos que se han producido amenazas a propietarios y a choferes. Les informamos que haremos un inventario de las denuncias e informaremos acerca de ellas a la opinión pública tomando las medidas necesarias. Quiero expresarle a la ciudadanía de Lima que sé que estoy consciente de que cuento con su respaldo para esta gran tarea de la modernización y la reforma del transporte público. Por su esfuerzo por tratar de llegar a sus trabajos hoy día y por las miles de palabras de aliento registradas en todas las redes sociales. Ese es un aliciente para que dentro del diálogo permanente, como acostumbra mi gestión, llevar hasta el fin esta reforma, ordenar el transporte de Lima y ofrecerle a ustedes, los usuarios y usuarias, un servicio de calidad y de respeto. Es lo que Lima se merece. Muy buenas noches.